Este es un breve informativo de Noticias 12. Diputados aprueban la cancelación de 96 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. Asimismo, un diputado asegura que la cancelación de personerías se debe ver con normalidad. La Fuerza Naval monitorea la onda tropical número 3, que generará altos oleajes por lo que llaman a suspender zarpes. El Ministerio de Salud asegura estar entre los 14 países que alcanzaron la meta de vacunación contra la COVID-19. Algunos pasos fronterizos de la región están afectados por las lluvias, informa FECOTRANS. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.